Bueno, ya lo veíamos hace algunos minutos. Un grupo de 13 ex-ministros de los gobiernos de la concertación enviaron una carta al embajador de Venezuela en Chile, Arevalo Méndez, solicitando la excarcelación del líder opositor venezolano, Leopoldo López. Queremos profundizar en este hecho y para eso vamos a conversar a esta hora con el ex-ministro de Obras Públicas, Sergio Vitar, uno de los signatarios de esta carta. Señor Vitar, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Bueno, ¿qué fue lo que lo motivó a usted, junto con los otros ministros de la concertación y de la nueva mayoría, a firmar esta carta que va en directo beneficio de una persona que está encarcelada, pero que no es del mismo signo político que podríamos pensar de ustedes? Somos 13 de los cuatro partidos donde hay ex-ministros, demócrata cristiano, socialista por la democracia y radical socialdemócrata, y todos reaccionaron con bastante voluntad de inmediato a la idea de que nosotros demos una expresión de voluntad porque en Venezuela haya más diálogo y el diálogo signifique que haya la posibilidad de evitar rupturas y eso implica que tú no pongas preso un año a un dirigente político opositor, que además es una persona que está en la línea de un pensamiento socialdemócrata. Lo que nos anima es un cariño por Venezuela, por el pueblo de Venezuela, y por eso hemos hecho llegar una carta para que se entregue al gobierno venezolano a través del embajador. Señor Vitar, ¿usted calificaría a Leopoldo López como un preso político? Las Naciones Unidas, los partidos de la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, un grupo de presidentes, hace poco el propio presidente Lago, junto con el presidente Cardoso, el presidente de Costa Rica y el presidente del Perú Toledo, áreas de Costa Rica, firmaron también una carta en la misma dirección, es decir, dar pasos, como también lo hizo la presidenta Bachelet apoyando la iniciativa de UNASUR, con el Vaticano y el propio Papa, para que haya un... evitar la polarización. Nosotros sabemos a lo que puede conducir una polarización y que la gente se odie, se insulte, que no haya encuentro. Pero sabemos también lo que puede ocurrir cuando la situación económica se deteriora al punto que la gente no tiene cómo encontrar su alimentación. Entonces, eso nos parece que es un camino riesgoso para la democracia. Y lo que hacemos es un llamado al gobierno, en general al venezolano, de buscar espacios de entendimiento, no descalificar, y en este caso, junto con dos alcaldes que están presos, poder ponerlos en libertad, porque de lo que sabemos de sus antecedentes jurídicos, no tiene fundamento. ¿Es un preso político entonces? Así lo vemos nosotros, que es un abuso de ciertas prerrogativas que está utilizando el Estado, debilitando lo que son las instituciones democráticas. Y la tradición democrática venezolana es muy fuerte. Ahora, usted estuvo detenido en la isla Dawson como preso político. Usted estuvo también exiliado en Venezuela. Venezuela, ¿cómo califica hoy la situación en Venezuela y podemos llamar al gobierno del presidente Maduro un gobierno democrático? Yo tengo un gran cariño por el pueblo venezolano, porque a los exiliados chilenos nos recogieron con gran cariño, con gran generosidad, y nos apoyaron en todo. Y nosotros sentimos la reciprocidad. Y quisiéramos que esa reciprocidad se exprese, no en intervención, no vamos a intervenir, esto es una materia que compete al pueblo venezolano, pero sí haciendo sentir una voz, que no es solo chilena, es también latinoamericana, de que se busquen los espacios de diálogo, que no se excluya, que no se cree en sistemas como usan las dictaduras. Ahora, ¿qué nos preocupa? Que es un riesgo siempre, que un gobierno es elegido democráticamente, pero su ejercicio no fortalece las instituciones, sino al final debilita las instituciones democráticas. Entonces es una mezcla híbrida de autoritarismo con democracia. Y nosotros también tenemos que resguardar eso, porque lo que ocurre en Venezuela es un problema de América Latina entera. Y esperamos que el gobierno enmiende. Queremos que se resuelvan los problemas por la vía de la democracia, no por otra. Señor Uitar, hoy día está el expresidente Sebastián Piñera visitando también a Leopoldo López, no lo dejaron entrar el día de ayer, aparentemente el día de hoy tampoco. El mismo canciller Heraldo Muñoz ha expresado su apoyo al expresidente Piñera, en lo que ha calificado como una visita de Estado también. Bien, ¿no cree usted que habría que emitir un trato más duro para pedir esta escarcelación, no solamente de Leopoldo López, porque él es la cara más visible de las personas que están detenidas por las manifestaciones del año pasado? Hay estudiantes detenidos, hay muchas personas. ¿Podría la cancillería o el gobierno a través de la embajada de nuestro país en Venezuela tener un gesto más duro, pedir, llamar a informar al embajador, por ejemplo? Creo que se ha ido instalando en Chile y lo mismo percibo en el resto de América Latina una profunda convicción de que los hermanos venezolanos necesitan una salida democrática y con una apelación al presidente Maduro y a todo el gobierno venezolano de que seguir un camino de descalificación y polarización y adscribirle a cada uno que se oponga el propósito de derrocar al gobierno por la vía violenta No es un camino que conduzca a una solución al final de su propio pueblo Yo no voté por Piñera ni soy cercano a su punto de vista en política, pero lo respeto a ese presidente de los chilenos, lo eligieron los chilenos y estaba haciendo una visita autorizada ese día a un líder político como lo hizo el propio José Antonio Viragayo un poco antes a nombre de la Internacional Socialista y tampoco lo dejaron entrar Esto no es un ánimo de derrocar a nadie, es un ánimo también de expresar una voluntad y tenemos derecho de hacerlo, de manera que en ese sentido creo que está bien lo que hizo el presidente Piñera y no podemos sino manifestarle nuestro respaldo y por otro lado el gobierno ha actuado bien, ha promovido el tema de la conversación de UNASUR y yo espero que en consonancia con los demás gobiernos latinoamericanos podamos presionar un poco más y pueda salir esto adelante Hay elecciones en Venezuela este año de parlamento y las condiciones deberán ser las más propicias para que el pueblo se exprese y el 2017 si no me equivoco hay elecciones presidenciales Ese es el camino, lo peor es que las cosas se deterioran al punto que venga algún violento a interrumpir lo que debe ser siempre y la mejor una salida democrática Señor Vita, nos queda exactamente un minuto de entrevista pero hoy día se está votando a esta hora en el Congreso el proyecto de educación que el gobierno ya ha llamado el fin del proyecto de la inclusión ¿Cómo califica usted este proyecto? ¿Le gusta? ¿Y cuál es su sentimiento, su reflexión en el día en que probablemente se convierta en ley? Creo que es un proyecto que va en la decisión correcta Yo aspiraría a que hoy día la Cámara resuelva no ir a mixta Pero eso no significa también reconocer que ha habido algunos elementos de los acuerdos a que se arribó, que no, a mi juicio, resuelven los problemas de la educación pública y al contrario, por ejemplo, en el caso de los colegios emblemáticos, la dificultan De manera que hemos aspirado, pensamos que esto se puede corregir en el proyecto de educación pública que viene después Yo mismo lo expresé en el Senado cuando me invitaron como exministro de educación en la comisión Yo sé que varios parlamentarios así lo piensan Démonos esa posibilidad de reflexionar un poco más para no echar abajo colegios que han tenido cientos de años del sector público que representan a sectores más vulnerables de la sociedad y que pueden ser parte de una élite de gobierno y no solo dejar esto en manos de la élite de los colegios particulares Pero las cosas como están hoy, lo mejor es que salga rápido que se vote hoy día en la Cámara, no ir a la mixta, creo que eso sería preferible y después ir corrigiendo las cosas que hay que corregir O sea, usted está en contra de la selección de los emblemáticos Es que creo que la fórmula de una tómbola para el 70% no veo en qué ayuda, ni a la educación pública, ni al concepto del mérito y estamos pensando una indicación que establezca lo siguiente una armonía entre mérito y equidad O sea, que postulen los muchachos que tienen más mérito porque hay que valorar al joven que en la población de la Pintana tiene un 6,5 y estudia todo el día tiene más mérito que uno que le da lo mismo y saca un 4 y los papás también reconocen aquello Entonces, lo que queremos ver es una fórmula que permita que postulen los mejores, pero que los que queden pertenezcan a los distintos quintiles del país O sea, el 20% más pobre esté con un 20% y el siguiente también de manera que tengamos mérito con equidad al mismo tiempo Si se vota hoy, ¿cómo se podría arreglar en el futuro? El ministro ha tenido una frase que nos abre un camino que es reponer una indicación, revisar el tema cuando se discuta la ley de educación pública Ahí debiéramos ver el tema de los colegios públicos Señor Vitar, le queremos agradecer se nos acabó el tiempo pero le queremos agradecer este contacto en este día en que se vota la reforma y también en este día en que estamos hablando y convocados por Leopoldo López Muchísimas gracias y muy buenas tardes Muchas gracias